Ay, di la racia al que voy pa' abajo, que me guarde la pechera, lo vampita es necio, loco por el mundo, balacera, todo frío, si tú estás frío, bala, por si tú te alteras, tú sepas que no me llames por la noche esta ramera, jajajaja, que le llegaste que te vi, no la subiste, no lo cojas chiste, que en un chinde nota tú me diste, que el malo de donde, malo soy yo, que te diste, fuiste, que bandido soy un malo, no me ronques si me viste, que bandido soy un malo, 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 que bandido soy malo, que malo, que malo, que malo, que malo, que malo soy, que bandido soy malo, que malo, que malo, que malo, que malo soy, que bandido soy malo, que 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 malo, Yo no ronco se excursala Te bregamo alante Antes que tú cojeras Sequeamos chivos tía maldito mama nuevo qué bandido soy, qué bandido soy, qué bandido soy, qué malo, qué malo soy qué bandido soy, qué malo, qué malo soy y si te agarro por catanga ma' tú no te salvarás eso, me, 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 mama tú no descansarás a comer ya estoy guap , pero no lo salga a hablar no me gustan los sonidos , mas yo no me cuenta el ca que vampiros somos más los vampiros, somos malos y que vampiros, soy un malo, los vampiros somos malos ¿Qué bandido soy un malo? malo malo, malo Que Banditi soy malo que malo que malo, que malo soy MARERN JAJAJAJAJA, qué malandro, x2 Sombra, te dije que no hay bóveda cuanta lo verdad Regalado.. Fray, la Navajéalo, hasta el verte y ver de la mocha más grande, los vampiros. Ya, yo te dije ya que soy un malo, un malito.